¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Utalk TV. ¡Uhú! ¡Sí! Hoy tenemos esta clase especial para 7 significados de mean. Esta palabra que todos conocemos por qué significa, what does it mean, por ejemplo. O what is the meaning of that? What is the meaning of that? Pero que tiene muchos más significados, y que los buenos, no muchos más, pero bastantes, y son de habitual uso. Te vamos a dar una frase con cada uno para que practiques y se te queden para siempre. All right, see you guys in a few seconds. All right, welcome back to Utalk TV. Abajo, primer comentario, clase gratuita donde te enseñamos a cómo cambiar tu inglés en una semana y hablarlo en 8 meses. Gratuita y además con una guía de regalo. Apúntate ahí en el primer comentario. All right, guys, hey, let's get started. Vamos con estos significados de mean. Mean. Es un verbo que se comporta en presente como mean y regular en pasado meant. Presente perfecto meant. I mean, I meant, I've meant. Yes, eso, just para empezar, for starters, ¿ok? Yes, so, el primer significado, que probablemente todos lo conocéis. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? What do you mean? What do you mean? Pero fíjate al acelerarlo cómo suena. What do? What do you mean? Puedes hacer what do you mean? What do you mean? O incluso what you? What do you mean? ¿Por qué? Porque la de, de tú, más la y, al contraerse, se convierte en un sonido jota. What do? What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Tres opciones. Repite conmigo. What do you mean? What do you mean? What do incluso tiende a o. What do you mean? Contraído. What do you mean? Vamos a hacerlo a tiempo. What do you mean? What do you mean? What do you mean? What do you mean? Suena como chino. What do you mean? Anyway, so, what do you mean? What do you mean? What do you mean? Hey, what do you mean? What do you mean? Alright, so, el primer significado, ¿Qué quiere decir? Probablemente este ya lo conocíamos, pero nos sirve para practicar esa unión de palabras. Número dos. Lo digo en serio. Lo digo en serio. No estoy de broma. I mean it. I mean it. I mean it. ¿Lo dices en serio? Do you mean it? Yes. I mean it. Fíjate. I mean. Eso es una I. Y luego E. Y aquí tenemos claro ejemplo de una I española como mean. Y luego pasa una E. I mean it. Lo digo en serio. Y como extra bonus, digo una frase que se usa mucho en español que es No lo digo por decirlo. No lo digo por decirlo. I'm not just saying it. Lo mismo. Saying it. I'm not just saying it. I promise. No lo digo por decirlo. I'm not just saying it. I totally mean it. I totally mean it. Mean it. Lo digo en serio. ¿Vale? Número dos. Y con el extra bonus de I'm not just saying it. Letra clave J. Just. I'm not just saying it. Número tres. No quería decir eso. No quería decir eso. I didn't mean that. I didn't mean that. Yes. I didn't mean... I'm sorry. I didn't mean that. I didn't. Pasado. Pero fíjate. Y como E. De como resuave. Saltamos la T. I didn't. I didn't mean that. I didn't mean that. I didn't mean that. Fíjate. Ay, casi no lo digo. I didn't mean that. Porque es una frase muy hecha. No quería decir eso. I didn't mean that. I didn't mean that. Yes. Hay una canción que es de Take That. Dice... Whatever I said. Whatever I did. I didn't mean it. I just want you back for... No sé si dice... I've never mean it. No. I didn't mean it. Yes. I just want you back for good. Back for good. Back for good. Want you. ¿Ves? Want you. La T más la iría. What you back for good. Whatever I did. What I know. Whatever I said. Whatever I did. I didn't mean it. I just want you back for good. Back for good. Back for good. Estoy desafiando. Want you back for good. I didn't mean it. I didn't mean it. I just want you back for good. No era mi intención. ¿Vale? En este caso. No quería decir eso. I didn't mean that. O no era mi intención. También. ¿Vale? No. Es lo mismo. No lo quería decir. O no era mi intención. Realmente es lo mismo. ¿Vale? En el caso de la canción. Sí. No lo quería decir. O no era mi intención. I didn't mean it. Yes. I didn't mean that. No quería decir eso. No era mi intención. Sí. Otra. Número cuatro. No lo hice a propósito. Una acción. I didn't mean to. I didn't mean to. Oh. I'm sorry. I broke your phone. I didn't mean to. No lo hice a propósito. I didn't do it on purpose. Lo mismo. On purpose. I didn't mean to. No lo hice a propósito. Una acción. I didn't mean to. Yes. All right. Por lo tanto. No querer decir. No tener la intención. Es to mean it. I didn't mean it. I didn't mean that. Pero cuando se refiere a una acción. No lo hice. No lo rompí. No lo... I didn't mean to. Okay. I'm sorry. I didn't mean to. No lo hice a propósito. Number five. Es muy malicioso. No sé exactamente la traducción en español. Para alguien que es como... Que regaña mucho. Por ejemplo. Para un profesor. Por ejemplo. Un profesor que se enfada mucho. Que regaña mucho. Que echa mucho la bronca. Que decimos en España. Un alumno diría que es mean. He's really mean. He's a mean teacher. He is so mean. Malicioso. Cruel. Así. ¿Vale? Mean. He's so mean. Como adjetivo. ¿Vale? Y la número seis es tacaño. También. ¿Vale? Es alguien que... Bueno. Que como que... Un amigo decía. Tiene cocodrilos en los bolsillos. Como que nunca saca la cartera. ¿Vale? Alright. So. Es realmente tacaño. He's really mean. He is really mean. He's really mean. Yes. He's never buying anything. Nunca... Nunca se paga una ronda. Alright. He's never gonna buy you a beer. Forget it. Olvídate. Alright. Y la número siete. Significar. Alguien que sí. Sobre todo cuando hablas de personas. O de hechos también. Alright. Significas mucho para mí. You mean a lot to me. You mean a lot to me. Yes. O eso significa mucho. That means a lot to me. What you did. Lo que hiciste. Oh man. That means a lot to me. Significa mucho para mí. It means a lot to me. Oh he means a lot to me. You don't know how much you mean to me. ¿Vale? Cuando tienes una ruptura y quieres a lo mejor recuperar a alguien. Dices. Oh man. You. Honey. You don't know how much you mean to me. Yes. Lo digo en serio. I mean it. I'm not just saying it. Alright. Anyways. Y un extra bonus. Fíjate. Para decir. ¿Qué significa? What does it mean? Se usa así. ¿Vale? Lo típico. Los aprendices de idiomas. Como nosotros solemos decir. What does it mean? Pero el nativo usa mucho. What does that mean? What does that mean? Pero como es tan difícil decir. What does that mean? Lo contraen así. What's that mean? Pero incluso dicen así. What is? Contraen el does como si fuera es. What does that mean? O sonará. What does that mean? ¿Qué significa eso? What does that mean? Para un nativo suena más natural decir. What does that mean? O what does that mean? What does it mean? What does it mean? Alright. En mi experiencia. He escuchado mucho decir eso. What does that mean? What does that mean? Alright. Incluso dicen. Mean and what? So. Esto lo aprendí también en Estados Unidos. ¿Alguien dice algo que es un poco confuso? So. I think. I don't. I don't. I don't. I don't like what he did. No. No me gusta lo que hizo. Y alguien le contesta. ¿Qué significa eso? Mean and what? Mean and what? ¿Qué significa eso? Mean and what? Mean and what? Alright. Otra forma de decir qué significa eso. Mean and what? Esta no la tenía en el guión, pero os la digo. Mean and what? Mean and what? ¿Qué quieres decir con eso? Mean and what? ¿Sabes? En todo caso. What does it mean? Que sepáis que los nativos usan más. What does that mean? What does that mean? Y por lo tanto. Lo contraen así. What does that mean? Por lo tanto. A partir de ahora. Para preguntar qué significa eso. Acostúmbrate a decir. What does that mean? Repite conmigo. What does that mean? Alright guys. Hope you liked. I hope you liked these significados. These meanings. Of the word mean. Ok. Let me know. Debajadme abajo si tenéis alguna duda. And I'll talk to you later. Bye bye. 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 Gracias.